Hola amigos del canal, mi nombre es Gerardo, bienvenidos a Balizas Ranger. Hoy les voy a presentar nuestro barral 909. Nuestro barral 909 es un barral que tiene una distancia de 1,20 m de largo. Es muy similar al 907, nada más que el sistema lumínico, que también es de LED, pero en vez de usar OptiLED con colimadores de 30 grados, utiliza placas de LED, lo cual hacen en total 392 LED distribuidos 360 grados. Este modelo viene en tres versiones, respectivamente a la parte de la sirena. Viene un modelo sin sirena, o sea como lo ven aquí, sin sirena, con el alojamiento para la sirena, pero no trae incorporada. Otro modelo que viene con una sirena de un tono de 50 vatios, y otro modelo que es el más completo, como el 907, posee una sirena Federal Signal de 100 vatios de potencia, con su consola, megáfono y altavoz. Esta es la consola, el megáfono y el altavoz. La consola es idéntica al barral 907. Es un barral, tanto el 907, el 901 o el 909, como este modelo que estamos presentando, que funciona en 24 y en 12 volt, sin usar ningún tipo de conversión. El equipo viene también con soportes totalmente regulables en la parte inferior, lo cual es adaptable a cualquier tipo de vehículo, camioneta o utilitario. El barral cuenta con los plásticos totalmente reforzados en 4 milímetros, tornillería de acero inoxidable, y en la parte frontal, donde se encuentra la bocina de la sirena, es totalmente de acero inoxidable. Bueno, espero que les haya gustado, y puedan disfrutar de este hermoso producto que tenemos en stock. Barral 909, electroinsumos CSA, balizas Ranger.